Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Sí, la verdad que sí, me tocó llevarme por suerte dos premios y bueno, muy contento. Sí, una noche soñada porque como siempre digo, uno no imagina por ahí ser en este caso el mejor jugador del año. Así que bueno, muy contento y obviamente es un privilegio para mí haber podido recibir estos premios. ¿Qué te dijo el Cebolla? Nada, el Cebolla aplaudía y bueno, me felicitó obviamente, pero siempre está con esa alegría. Sí, todos los días sí que estamos acostumbrados. De alguna manera reivindicás a un gremio que es el de los goleros que no siempre están reconocidos, ¿no? Sí, la raza aparte, como dicen, ¿no? Obviamente el golero es fundamental, creo que día tras día o año tras año el golero se va haciendo muy fundamental. Ahora se nos exige que juguemos con los pies y demás, así que bueno, también contento y un reconocimiento para todos los arqueros también. ¿Qué tanto esperaste, qué tanto soñaste con este momento donde llegaste a Peñarol, te tocó esperar la oportunidad, la tuviste y de ahí no saliste más? Y bueno, obviamente que uno cuando llega a Peñarol se venía con poder jugar, salir campeón y demás. La verdad que soy sincero y sin pensado, no pensaba vivir este presente que me está tocando. Por ahí creo que se ha dado todo muy rápido, donde bueno, yo sabía el lugar que venía a ocupar y lo he dicho varias veces. Me tocó esperar, me preparé y bueno, el día que Leo Ramos en ese entonces me dio la confianza, traté de aprovecharla, porque sabía que no había mañana y bueno, muy contento, en estos dos años que estoy en Peñarol pude salir bien campeón uruguayo. Por ahí te queda la espina de lo que es lo internacional, pero bueno, son cosas que pasan y nos prepararemos para lo que sea el año que viene. ¿Tuviste tiempo de hacer un balance? ¿Te diste cuenta todo lo que atajaste, sobre todo en ese último partido frente a Defensor en el Francini? No, sinceramente no, la verdad que no me he puesto a pensar o ver el año que he tenido. Sí, la verdad que día tras día la gente me lo hace saber y me lo reconoce y bueno, eso quiere decir que uno ha hecho las cosas muy bien. Así que bueno, en este mes de vacaciones miraremos y bueno, veremos bien cómo ha sido este año. Pero sí, el partido con Defensor, obviamente ese sí lo tengo marcado por cómo se dio el partido, ¿no? Así que esa atajada por ahí, ese partido la tengo presente. Claro, sí, sí, yo tengo contrato en Peñarol, me quedan dos años más y bueno, soy jugador de Peñarol, así que obviamente el 2 de enero estaremos en Los Aromas. La noche de hoy se reconoció al mejor gol, al mejor jugador, en este caso por ejemplo también al mejor arquero que también te tocó. La mejor atajada, ¿cuál fue? ¿La de Navarro la que vos hacés referencia? Sí, sí, la de Chino Navarro creo que fue la mejor. O sea, estéticamente, ¿no? Por ahí a mí me gustó más la de Progreso, que en ese partido no me habían llegado, me llegaron esas soles, faltarían 10 minutos, no recuerdo. Es como para la foto, como se dice. Claro, no recuerdo bien y bueno, y sirvió para después en la hora ganar, salimos campeón en el campeón del siglo, o sea, coronamos el torneo de clausura, esa fue importante también. Pero como atajada y estéticamente creo que la de Chino Navarro fue buena.